hola que tal mi gente de la vida divertida de andro y como pueden observar aquí nosotros tenemos el dispositivo redmi 2 en la versión prime 32 gigabytes estamos con la versión de mi o 6 en la cual nos llega al momento de comprar desde la china pero ahora en esta oportunidad nosotros vamos a autorizar esa run a pasarlo a mí o 7 con la versión 5.11.12 b7 que acaba de salir el día de ayer es una versión que está todavía en beta y que cada semana se va a ir actualizando por vía otra lo primero que tenemos que hacer nosotros bajar la run una vez que hemos bajado la run entonces nosotros le vamos a enviar a la raíz del teléfono y ahora nos vamos entonces la aplicación le dice actualización aquí podemos ver qué tipo de versión tenemos activo y nos vamos aquí en seleccionar paquete y una vez que no lo hemos enviado a la raíz aquí está entonces la run que nosotros hemos bajado el enlace para que ustedes lo puedan descargar esta run mío 7 lo voy a dejar debajo de descripción de este vídeo solamente pinchamos en ella y dejamos que el teléfono haga por sí solo su trabajo vamos a esperar unos 3 a 4 minutos para que haga un arranque y para poder así nosotros disfrutar de la última versión de mí o 7 ya empezó el arranque no si estamos en 4 por ciento 5 por ciento y igual a entonces ya tenemos aquí ya instalado la última versión de mí o 7 vamos a entonces ir a ajustes acerca del teléfono y pues vamos a observar aquí la versión de android que es la versión 5.0.2 y aquí la versión de mío es mío 7 5.11.12 beta la cual semanalmente se va a ir actualizando para cerrar algunos vats que vamos a ir encontrando aquí en la segunda parte vamos a actualizar de una forma limpia a nuestro dispositivo entonces lo vamos a hacer de otra manera una vez que nosotros hemos descargado y le hemos enviado a la raíz del teléfono entonces tenemos que renombrar el archivo aquí está el archivo que nosotros le hemos bajado y lo vamos a renombrar con el nombre de add day una vez renombrado entonces nos vamos a otra vez a actualización y nos vamos aquí en reiniciar en modo recovery pinchamos en ella le damos ok y esperamos que el teléfono arranque en modo recovery como pueden observar entonces aquí tenemos letras chinas para deslizarnos con la tecla de volumen hacia arriba y volumen hacia abajo y entonces elegimos en inglés y apretamos el botón encendido y apagado para entrar en ella aquí vamos a ver diferentes funciones vamos donde dice wait aquí tenemos que hacer una limpieza del web cache en la cual nos va a permitir borrar todas nuestras contraseñas de las aplicaciones que hemos ido instalando le damos en yes y después nos vamos donde dice with user data en with user data nos va a permitir borrar todas las aplicaciones que llegan preinstaladas en la versión de mi o 6 una vez que hemos hecho esto entonces nos vamos a instalar a te lo vamos en 10 y automáticamente entonces el teléfono ya encontrado el archivo que nosotros le hemos renombrado con el nombre ad de entonces otra vez dejamos que haga el trabajo por sí solo el teléfono déjenme comentarle que si ustedes al momento de comprar este modelo de teléfono desde la china pues les recomiendo que si están en la versión mío 6 lo hagan de frente con el segundo paso para que haga una limpieza total como pueden observar entonces ya nosotros hemos instalado de forma completa y para ello nosotros tenemos que resetear nuestro dispositivo nos vamos a atrás nos vamos en reboot en reboot system y ya vamos a entrar otra vez entonces a nuestro nueva versión de mío 7 5.11.12 b 7 la run para su descarga lo voy a dejar debajo del vídeo e incluso también el enlace a la web original de xiaomi para que vean ahí las actualizaciones que va a ir sacando en las siguientes semanas como pueden observar entonces ha sido una forma muy sencilla no es nada difícil del otro mundo ya estamos en la versión 7 y como le repito cada semana se va a ir actualizando a través de OTA si les ha gustado este vídeo denle manito arriba suscríbanse a mi canal compartan este vídeo incluso también como lo repito lo voy a dejar debajo de la descripción el despaquetado dispositivo que le acabo de adquirir hace unos dos días atrás aquí tenemos la versión como pueden observar entonces denle manito arriba siguen mis redes sociales como facebook instagram y a la vez también en google plus como si el ruso 100 para cárcel las vidania y de escala estrecha en rusia